Bueno, estamos aquí fondeados en Garibaldi, en el seno Garibaldi, pretendíamos salir más temprano pero no ha sido posible. Fijaos la cantidad de bloques de hielo que hay y eso que ahora mismo son las 11, pretendíamos salir a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana era realmente imposible. Con todos estos tempranos, pues sería como ir chocando contra piedras. Pero bueno, estamos muy tranquilos aquí. Ahora veréis. La corriente los va despejando. Yo creo que dentro un poco vamos a poder salir con mucho cuidadito y a lo mejor teniendo que apartar alguno, pero podremos salir. De hecho, a lo largo de la noche, yo que duermo en prueba, no paraba de oír impactos y son, por ejemplo, pues tempanitos de hielo como este, que tienen un tamaño considerable que impactaban contra nosotros. Bueno, cuando vayamos a salir volveré a grabar para que veáis cómo va la cosa.